Se ha sobrevalorado la importancia de los freyes en general, de las órdenes militares y de los santiagistas en particular, que la orden de Santiago es la más importante de todas las que tuvieron presencia activa en la península ibérica. Bueno, pues se ha exagerado un poco su papel militar, la importancia de su papel militar. Desde luego, ese papel está ahí y hay que reconocerlo, pero insisto, quizá la historiografía tradicional ha tendido a hacer de ellos una especie de superhéroes que son un poco el centro de todo, un poco la línea de los templarios, en fin, toda esta mitificación que hay en torno a este tema. Y fíjense, hay una serie de argumentos que nos ayudan a situar un poco la cosa en sus justos términos. Por citarles alguno de sus argumentos, pensemos en el número de efectivo. Es decir, ¿cuántos santiagistas habría? Pues miren ustedes, a mediados del siglo XIII, con toda seguridad, no existiría en todo el ámbito de la corona de Castilla, incluso en el... bueno, vamos a dejarlo ahí, porque también hay presencia en Portugal en ese momento, y hay presencia en Aragón, muy poca presencia fuera de la península, alguna hay en Francia, en Italia. Pero, vamos, básicamente la corona de Castilla, que es donde tienen implantación y donde son más significativos, pues no habría más de 300 freires caballeros. Es decir, que estamos hablando de un número relativamente pequeño. Y claro, fíjense, una movilización, por ejemplo, del ejército, esa movilización no sería en los 300 individuos, porque esos 300 caballeros, muchos de ellos serían mayores, evidentemente, otros, por razones estratégicas, deberían de permanecer en las encomiendas. Bien, haciendo un cálculo y teniendo en cuenta que no solamente combatían los freires caballeros, hemos hablado antes de los sergents, por ejemplo, podríamos hablar incluso de ciertos caballeros circunstanciales, lo que dentro de la milicia del temple se llaman los militares a término, y durante un periodo determinado se vinculaban a la milicia santiaguista y actuaban. Bueno, pues si tenemos en cuenta todas esas posibilidades, a mediados del siglo XIII, un ejército santiaguista nunca tendría más de 600 quiretes y, como mucho, mil perros. Y pasar de aquí ya sería una cosa exagerada. Es verdad que conforme va transcurriendo el tiempo esas cifras van al alza. La participación de los santiaguistas en la guerra de Granada es una participación bastante más importante y probablemente los santiaguistas lleguerían a reunir, no caballeros, pero sí gentes que militaban bajo sus estandartes, probablemente hasta 10.000 hombres, probablemente. Pero ya estamos hablando de casi casi el siglo XVI, poco antes del siglo XIX. Otro aspecto para situar en sus justos términos la importancia militar de la Orden de Santiago sería la cualificación, no la cantidad, sino la cualificación de los obisos efectivos. Realmente eran especialmente cualificados. Bueno, sobre esto habría mucho también que decir y, desgraciadamente, no tenemos tiempo para detenarnos en ello. Bueno, es verdad que ellos conforman un ejército permanente, cosa que es, en la Edad Devia, algo absolutamente novedoso. El ejército medieval es un ejército de leva-fundar, es un ejército ad hoc. Se moviliza sobre la base de la potencialidad de cada uno de los nobles. Claro, evidentemente, las órdenes militares sí suministran un ejército permanente, y además sujeto a una disciplina absolutamente férrea, que es la disciplina religiosa. Por tanto, en ese sentido, la cualificación sí es importante. Ahora, si me dicen, bueno, ¿cuál es el protagonismo real que tienen los sandiaguistas en las confrontaciones bélicas? Pues hay un índice muy significativo. Fíjense, en el primer siglo de existencia de la orden, que se entiende que es el siglo, pues eso, desde 1170 a 1270, 75, que es el momento de máxima implicación de los sandiaguistas en la actividad militar, bueno, pues si consideráramos un índice, la muerte en combate de los maestres, queríamos que sólo dos murieron durante un siglo. Les puedo asegurar que hubo por lo menos 13 o 14 maestres en ese espacio de tiempo. Por tanto, quizá eso sería algo que convendría también maquizar. Fíjense, lo que es más importante, y con esto voy a ir concluyendo, lo que es más importante es no tanto el número, ni siquiera la cualificación, sino el tema de la imagen. Esto es muy importante. Para los musulmanes, las órdenes militares, los efectivos de órdenes militares, eran temibles. Ellos proyectaban una imagen muy peculiar. O sea, vamos a ver, los sandiaguistas, como el resto de las órdenes militares, eran, como les decía antes, extraordinariamente disciplinados. Y tenían sobre todo un espíritu martirial que les exponía de forma especialmente significativa frente al resto de los contingentes cristianos. Dice un poco la autopropaganda de los sandiaguistas que estos, los sandiaguistas, estaban dispuestos a derramar su sangre hasta siete veces al día por la causa de Cristo. Y en cualquier caso, insisto, si nosotros establecemos los pocos datos que tenemos, pero sí tenemos algunos, de los rescates que eran pagados por un cristiano o por otro que era capturado, los rescates por los miembros de las órdenes militares eran siempre superiores. Eso quiere decir que valía más. En muchas ocasiones, normalmente, ni siquiera era el objeto de rescate, porque los musulmanes tendían a matarlos, cosa, una vez capturados, cosa que no era habitual, porque, como saben ustedes, la guerra entre todos es un negocio y un importante negocio en el que hay pocas bajas, por otra parte, por lo menos bajas en campo abierto, en campo de combate, lo que hay sobre todo es interés de capturar gente para conseguir rescates y conseguir dinero. Bueno, pues en muchas ocasiones los frenes de las órdenes militares, los sandiaguistas en particular, o bien eran ejecutados, o bien se exigían unos rescates especialmente importantes. Lo cual nos está hablando de una imagen que proyectan, que es especialmente cualificada. Una imagen que además convierte, y esto es muy importante y con esto voy a concluir, convierte al campo de batalla en un campo de cruzado. En el fondo, un miembro de una orden militar es un cruzado, pero es un cruzado permanente, y por consiguiente la utilización de los cruzados en el terreno, en el campo de batalla, significa convertir ese campo de batalla efectivamente en un ámbito de cruzada. Los reyes, en esto, intentan utilizar las órdenes militares, porque uno de los objetivos básicos de los reyes es convertir su liderazgo militar en un liderazgo cruzado, porque la cruzada tiene ciertamente muchos réditos, tiene muchas ventajas políticas y también económicas. De ahí la importancia que los reyes dan a las órdenes militares, y de ahí el cuidado con el que intentan proteger y fomentar las órdenes militares, siempre desde el control de la propia monarquía en sus reyes. Y yo no quiero darlo en presión a los reyes. Muchas gracias. Profesor Carlos Dayana y Regalo, que se siente un país de la Universidad de Madrid, yo ofrezco la palabra para una pregunta que estuviera para los profesores. Yo quería preguntar, acabo de hablar hoy en día, ¿qué pasó con las dos militares? O sea, sobre todo, digamos, incluso, ¿actualmente qué estatutos tienen? Me imagino que ya militares no serán. Claro, no, no. Actualmente, bueno, sería inestado. Sería un cuerpo militar al margen del ejército, ¿no? No, efectivamente, las órdenes militares siguen asistiendo. El estatuto cambia absolutamente en el momento en que se produce la incorporación de los maestrados a la corona. Esto tiene lugar con los reyes católicos. En el caso de la Orden de Santiago fue en 1493, pero bueno, en esos años de la guerra de Granada es cuando los reyes católicos asumen el maestrado. Y a partir de ese momento, los reyes lo que quieren básicamente no es utilizar la fuerza militar de las órdenes, que ellos sabían que probablemente no eran muy efectivas. Lo que quieren es utilizar sus rentas, utilizar las rentas de la mesa maestral. La mesa maestral implicaba el 50% de las rentas totales de cada una de las órdenes. Es curioso, cuando se produce la sublevación de Cataluña en 1644, es el último momento en que la corona española hace un llamamiento militar a las órdenes militares. Y fue tan fracaso el número de lanzas, lo que acudió allí, que ya jamás volvieron a ser utilizadas. Era un mecanismo de remuneración. Ustedes saben que muchos de los gobernadores que venían aquí a América eran miembros de las órdenes militares. Pero era un mecanismo de remuneración y de reconocimiento ornífico y nobiliano. Hoy día existen las órdenes militares. De hecho, teóricamente, el presidente del Consejo de Órdenes, porque a partir del siglo XVI, las órdenes se integraron en un Consejo de Órdenes Militares. Ese Consejo sigue existiendo en la actualidad. El rey de España delega en un miembro de la familia Real esa presidencia. Y, bueno, pues se reúnen y, bueno, yo supongo que se lo pasan muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo que soy menos cuidadoso que el profesor Línguez... Ah, ya, ya. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al profesor Carlos Bellana, le agradecemos su presencia y a las tres y media se reanudan las actividades. Tienen tiempo para remontar. Hasta luego. Gracias. Gracias.